Música Assalamualaikum mbadin ngewe lalo ngal konto bantapa programu toyala amminkabali ya QTV Mbadin ngewe lalo mbadin ngewe lalo ngal konto nha kome ndalta akala lia nyamindirong Ngoo wulisudu kobankuole nyamundamuoliti A file nyamfana naata mabila kankilin festival oto Otanbe menkele wulisudu komba kolwe daudarendi ngamu bi konto Nyam kankilin festival oto yala muumwa yala nga kakafanboa fanto ka mabi sangosang Lain festival oto bi konto na baake Otanbe menkele dung kome aadoko wole nyo chosano nga dum programu kono Ndi moutanen dung nalbe tente na banta ba programu otan alba di malem dawa jula Muziek Muziek ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!